Después de varios días de estar abiertas de par en par las dos casas de seguridad de Isla Azul que se ubican en calle Dominica y Jicarón, las cuales fueron cateadas por agentes federales, actualmente continúan sin vigilancia o sellos de seguridad por parte de las autoridades. Sin embargo, personal de seguridad del lugar comentaron que este jueves llegó muy temprano una mujer y con unos guantes ingresó a ambos lotes, tomando los controles de los portones para cerrarlos y después de solicitar al personal de seguridad privada de fraccionamiento impedir el paso, a los reporteros y que ya no siguen tomando fotografías a la vivienda, ya que es una privada retirándose del lugar. Sin embargo, contrario a lo que en su momento realizaron las autoridades federales como la AFI en Cancún, en otros lotes asegurados en diversos puntos de la ciudad en esta ocasión, en ambos predios no se han instalado los sellos del inmueble asegurado. Solamente en el lote de la calle Júpiter de la Supermanzana 44 continúa resguardado el lugar un policía de seguridad pública y en la entrada principal se aprecian unas cintas rojas de prohibido el paso, sin que nadie haya llegado al lote antes mencionado. Con imágenes de Jonathan Díaz para Notivision, Cecilia Solis.